La palma arriba, Regina No voy, no voy porque no me sé la letra Te encontré en aquel café Pero Te miré y te hice sonreír Pensé que el día tú eres mi obsesión Y que me sigues por donde voy Y vives guías en cada rincón Te loco tras mis pasos, te escondes en mi sombra Y del soñar no me voy a la riva, Regina Provocame 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 Atrévete Provocame A mí Acércate Provocame Dejérate Provocame Libérate de una vez No te malo Empréntate Provocame Quiero contar Ahí está la palma arriba Fiesta en azafrán Con infase en vivo Escribe si no firmas jamás Porque no quieres hablar De mi hermosa sin poemas en boca Casi la mato Y te escuro siempre alrededor Que mis hermosos uno ocultarás Porque sé que la mente vienes y vas No dejas juegas pero sé Dejérate Descondes tras mis pasos Descondes en mi sombra En mi boca ya no me voy a jugar Provocame Provocame Mujer Provocame Provocame A ver Atrévete Provocame A mí Acércate Provocame Aquí Te quieras Vierta Provocame Liberate Dejérate 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 Provocame Provocame ¡Liás! ¡Liás! Dejérate Mis pasos Escondes en mi sombra Y yo estoy algo de jugar Provócame, provócame, provócame A ver, atrévete, provócame Aquí, acércate, provócame Aquí, me quédate, provócame Y me guízame, provócame Aquí, acércate, provócame 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 Gracias a ver, mira Provócame 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 No te valore, no es la ley No te amé Provócame 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 No te valore, no es la ley